Muy buenas noches, mi gente de Iles y todo Nariño, esta es tu agrupación musical de San Juan de Pasto, Clan Latino, esto suena y dice... ¡Ay que rico! ¡Ey! 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 De dolor, cual saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay que dolor, cual saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Y se marchó compay ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Y como goza el timbal de Miguel Ángel Acaríciame esos cueros, timbalero Y como goza el timbal de Miguel Ángel Acaríciame esos cueros, timbales Y como goza el timbal de Miguel Ángel Acaríciame esos cueros, timbales ¿Qué hago, cual saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay que dolor, cual saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Me salió, el otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Gracias.